Yo, yo, 2016, Diosa Studios, Deidad Yo, 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 yo Pienso en grabar, no en afitarme la barba Es el agujero el que en mi escarba Esas larvas ya nunca más serán gusajas Ten cuidado, a quien das la mano, hermano Hace mucho que vivir no me mantiene sano No tengo miedo, yo tengo la mejor mano Llegamos al mundo llorando sin sangre haber derramado Sin saber que el futuro un día será pasado La tierra respira solo si pasa el arabo Me he atado al dolor y la lluvia me ha calado En la vida siempre he sido un coarde Y donde había una historia yo he sido un borde Caminando por el borde del acantilado Apilando versos que mañana habré olvidado He sufrido daños pero al menos he avanzado Tiro los dados mientras me siento amenazado Soy mi deidad, soy su piedad El frío no congela las piedras Es la realidad y su verdad Es la oscuridad de la soledad Soy mi deidad, soy su piedad El frío no congela las piedras Es la realidad y su verdad Es la oscuridad de la soledad Soy inocente en la cárcel que me hace libre Soy culpable de imaginar cosas imposibles Voy por la vida asumiendo sustrantes Busco salidas, balas del máximo calibre Escucha el timbre, escucha la élite Sensible al límite a todo lo que acarrea Subiendo y bajando como las mareas Siento su miedo, se huele su diarrea La sabiduría de los libros No es la misma que la del camino No es brujería que el rico no sea mendigo Es injusticia que solo el pobre reciba su castigo Protegiendo mi castillo yo solo brillo Doy formas a las ruinas con mi martillo Busco el amarillo, no es sencillo Decirlo, el podio para mi barquillo Soy mi deidad, soy su piedad El frío no congela las piedras Es la realidad y su verdad Es la oscuridad de la soledad Soy mi deidad, soy su piedad El frío no congela las piedras Es la realidad y su verdad Es la oscuridad de la soledad Es la oscuridad de la soledad Es la oscuridad de la soledad De la soledad 2016 Dios es tu Dios Yo, Deidad Es la oscuridad de la soledad 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 Es la oscuridad de la soledad